Estoy buscando donde se busca olvidar Desnudando al mundo sin coca y champán Cierra los ojos, quizás lo sientas más No los abras, quizás te sientas mal Aprende educación del musulmán Deja de rezarte, deja de rezar Empecé a soñar en blanco y negro Pa' diferenciar mi mundo del vuestro Le estoy dando el contexto de la rabia De un Montez con capuleto, de una roja con un flash De los ojos que me atraen de lo que quiero La sonrisa que me paga gente a la que se las debo Dinero vuela, dinero viene Si nada tengo me pregunto qué quieren Crecemos y nos volvemos gente triste En busca de una excusa ínfima para ser felices Sonrisas vuelan, sonrisas vienen Si nada quiero me pregunto qué tienen En el PSOE ya no quedan obreros En el rap ya no quedan raperos Yo no saco temas, saco mierda afuera Si te pones a loco en el micro no se juega A ella lo mismo cansa Le tiraste pifes tema Luego le pediste colabo por whatsapp Yo edité dos discos sin un puto crowdfunding Problemas son virtudes cuando no teníamos money Estudio trabajo y escribo mis canciones Imagina lo que haría si no tuviera aplicaciones No se retoca con retrica el corazón Amor son dos balas y le lleva bromo Llueve en la habitación, la bailarina en su joyero Baila con esta canción No se retoca con retrica el corazón Amor son dos balas y le lleva bromo Llueve en la habitación, la bailarina en su joyero Baila con esta canción No se cuantos años haciendo música gratuita Desde Narcoiris, Grasa, mundo psicotrópico Conocibe, BCVQ Y más temas por ahí que hemos ido sacando todos estos años Esto es recreo Lacio Pro Erosou me controla Daniel 2014, 2015, 2000 cuando lo escuche Sevilla sucia Gracias por ver el video